Buenas chicos, hoy estamos aquí en Júpiter que vamos a jugar unas partidillas, ¿vale? Esta tienda está ubicada en Alcobendas, en la zona de Valdera Fuentes, ¿vale? Si queréis saber más está en la descripción el link a su página de Facebook Y muchísimas gracias a la tienda por dejarnos jugar, sobre todo a Jorge Y nada, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él lleva una creada a base de la baraja temática que vimos en el canal de Meinten Salora Normal Por allí lleva una de Meinten GX de Meinten Normal Y los otros llevan Necrozma con Ezreal Así que lleva bastante tracho apoyado con Gardevoir Gardevoir, perdón He dejado fuera las dos que conocéis de Gardevoir Que la tengo por aquí Y la de Metagoros está por allí Que a lo mejor vamos a hacer una partidilla, ¿vale? Y brutal Voy a pasar la cámara rápida Si lo queréis Me lo diréis que decir Y la de Metagoros está por allí Y la de Metagoros está por allí ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!